La Tierra Caliente La Tierra Caliente es una gran región geocultural en donde la música y el baile tradicional se conjugan todos en una misma sonoridad y la tabla es un instrumento musical muy importante En el pasado esta región cultural estaba ubicada en el Obispado de Michoacán Actualmente esa fracción de la tierra mexicana se volvió Jalisco, Colima, el Estado de México Guerrero y por supuesto Michoacán Decimos música de la Tierra Caliente al conjunto de cordófonos y percusiones en donde el baile de tabla en la antigüedad era parte fundamental de la sonoridad de la fiesta Precisamente las diferenciaciones entre las subregiones de la Tierra Caliente de Michoacán tienen que ver en primera instancia con las notaciones musicales En la cuenca de Tepalcatepec o mejor conocida como el Plan de Apatzingán tenemos que su instrumentación son dos violines, arpa, vihuela y guitarra de golpe En ocasiones tamborean y generalmente nunca bailan En la antigua parroquia de Sinawa tenemos la instrumentación, dos violines El arpa cacheteada o el arpa tamboreada acompañada de la guitarra de golpe El arpa tamboreada es fundamental para los bailadores Siempre se acompaña con baile de tabla En las laderas de la Tierra Caliente tenemos dos violines guitarra sexta, guitarra sexta, vihuela y tololoche El tololoche guachapea o percute para que los bailadores se amarren parte fundamental del baile de tabla En los balcones de la Tierra Caliente tenemos dos violines tololoche, armonía que ahora es sustituida por la vihuela guitarra sexta y generalmente no se baila en la tabla Estas son las subregiones de la Tierra Caliente con sus instrumentaciones Bueno, pues hablar del baile de tabla en la actualidad hay dos vertientes Una que tiene que ver con las academias de la danza en México que poco se acercan a las prácticas regionales y la otra que tiene que ver precisamente con las prácticas de los campesinos del occidente de México Esta es la definición que nosotros nos vamos a evocar que es a la música de los campesinos michoacanos en donde el baile de tabla es fundamental para el desarrollo de sus piezas tradicionales Creo que el baile de tabla es un instrumento musical que en la antigüedad era muy importante y además catalogado como instrumento ¿Por qué? Porque se afinaba tenías que saber tocarlo para participar de él y cuando lo hacías de una manera correcta engrandecías el sonido de la música tradicional de la Tierra Caliente con el trabajo de la Tierra Caliente con la Tierra Caliente con la Tierra Caliente Gobierno de México